¿Qué opinión tenés del recibimiento de la gente para vos, para el chino, la gran gente que acudió a este evento? No, la gente de Zárate, la verdad que siempre, siempre ardiente con su favorito, ¿no es cierto? Muy contento porque la gente, nuestra gente, la gente del Celeste, apoyando al chino, es un ídolo nacional e internacional y apoyándome en cada presentación arriba de mi también, así que muy feliz por eso. ¿Qué opinás de la pelea de Virgen? No la pude mirar, no la pude ver porque estábamos calentando con el chino abajo en los vestuarios. Te comento que ganó por falla unánime. No, yo sabía, sabía que iba a ser una pelea, que iba a ganar porque se preparó para eso. ¿Qué se siente subir al ring con el chino Maidana, una potencia mundial y nacional? No, es inexplicable, yo te lo comparo como un pibe vaya a hacer una división de jueguitos con Messi, algo así, es algo, la verdad que es muy soñado, diría. Muy soñado, porque tocarle la cara al chino y que él te toque, es espectacular. Sobre tu futuro boxístico, contanos, ¿tenés alguna pelea pensada, algo bonificado? El 20 de septiembre tenemos una pelea ya confirmada, aparentemente con un colombiano desabría el lugar y fin de año, si Dios quiere y los resultados se dan, Estados Unidos. Bueno, uno de los éxitos y suerte de darle. Gracias, gracias, gracias.